Hola a todos y muy bien, estamos aquí en el capítulo número 122 de Monster Legend en Prada número 2 Y bueno, han puesto los cruces ya disponibles, los de los Lovely Days Que me cago en la mar, se me va a caer mal a 16 minutos Y bueno, los cruces, he conseguido sacar mágicamente a dos cupidos y un imperium, ¿vale? Mágicamente, desde luego, mágicamente Porque con mi mala suerte legendaria Me ha extrañado bastante conseguir tantos monstruos de evento Entonces, Hyperion, lo voy a colocar por donde sea Bastante rápido para poder terminar esos cruces Porque se me acaba cámara en 16 minutos Como no eclosione esos cruces, o sea, como no los termine Me va a salir, o sea, me van a poner de más duración Entonces, a ver, Hyperion, que quiero colocarlo en algún sitio Tengo que vender a alguien de eléctrico o de metal Creo que va a ser más fácil encontrar uno eléctrico que nos quiera Por ejemplo, este, el S3, que lo puedo vender ya Y es apareable, así que realmente Si lo quiero volver a sacar, lo saco Ponemos ya a Hyperion por aquí Y listo Bueno, menos mal que ya por fin La misma mala suerte se terminó en estos dos eventos de apareación Bueno, en este, de hecho Porque a lo mejor ponen uno más adelante Y vuelvo a tener mala suerte Pero bueno, para el que no lo sepa de qué estoy hablando Es que cada vez que ponen un evento de este tipo A mí siempre me salen todos los cruces mal Y de hecho, esta vez creo que me ha salido bien Porque he puesto a galante, básicamente Si no llego a poner a galante me parece que no me sale bien A ver, ¿cuál termino? ¿Qué cruce? Creo que el de la derecha tenía otro cupido Sí, tenía otro cupido como un pro Y voy a intentar sacar a otro Si sale de 9 horas y 11 minutos me ha salido otro cupido Así que, repetir Dos horas y vale, esta vez no ha salido cupido Ya era demasiado exagero, ¿vale? Usaño el registro de cruce para que veáis la combinación Para conseguir a cupido Vale, pues ahí lo estáis viendo, ¿no? Tenéis que juntar a Lota, los Ravs de Atlantis Con Chocolave O Chocolove Si no tenéis a Chocolove Podéis comprarlo en la oferta que hay ahora Esta de aquí O... O eso O o no No hay ninguna otra opción ahora mismo Entonces, aquí tenéis A 225G más Chocolove O 490 a los 3 monstruos Pues... Yo recomendaría No comprar ninguno de estas ofertas Que quiero que os diga Pero bueno Si alguno necesita con Chocolove Para conseguir un cupido Pues puedes comprarlo por 225G Que cupido no es un monstruo que vayas a utilizar Y Chocolove tampoco Entonces, lo veo un poco tontería Comprar algunos monstruos de ese pack Galante ahora mismo está a 250G más Pero salió a 225G nada más empezar el combo Era un bug Porque en Galante realmente vale 250G Lo que pasa es que cuando pusieron este pack al principio Pues... Por error lo pusieron a 225G En vez de 250G A mí me extrañó Pero pensé que era una de las troleadas de Social Point De ponerlo primero a 250G más en una oferta Y después que lo volviesen a sacar A 225G Pero bueno Realmente lo están poniendo más barato Por las 490G Solo que te están colando un Rosana Que no se compraría nadie realmente Entonces, bueno En este cruce de Erfan más galante Me parece que estoy intentando sacar a Metalhead Pero no recuerdo bien Porque no me sé de memoria Todas las combinaciones De forma en la wiki Tenéis todas las combinaciones De este mini evento de aparimiento Yo tengo ya todos los monstruos Así que simplemente estoy intentando sacar Muchos cupidos Como igual que podría sacar muchos Metalhead Simplemente me da pereza cambiar de combinación Y he seguido dándole a repetir Con la de cupidos Y pues ahí ven Y me he sacado 3 cupidos Se puede sacar Metalhead también Que es Erfan más Terracran O Galante más Terracran O Erfan más Galante En este caso Yo estoy usando a Erfan más Galante Para conseguir un Metalhead Que no me ha salido bien Pero bueno Seguiré repitiendo Porque todavía quedan 2 días y pico Para que termine este evento De raza también se puede conseguir Aunque yo recomendaría Antes un Metalhead Antes que un Draza Pero bueno También podéis conseguir un Metalhead Perdón Un Draza Que es bastante bueno Cupido Que es el que ya he conseguido yo Que no es gran cosa Es del monstruo más rápido del juego Si no me equivoco Pero tampoco es un monstruo Que vayas a ver mucho por ahí Si no tenéis ningún otro legendario Pues te va a venir bien Pero si ya tenéis Yo que sé Un Metalhead Voltaic Timerion Varuna Cualquiera de esos monstruos Va a sustituir a Cupido Luego se puede conseguir A Comblat Con Galante más Zorder Y después dos épicos Aiden Y Hyperion Hyperion Que era el único épico Que Bueno el único monstruo De todos estos Que yo no tenía Así que ya Fue el primero al que he ido Y lo he conseguido Que no he enseñado la combinación Pero bueno La tenéis en la wiki De todas formas Aquí está Galante más Drop Elemental La que yo he usado Y me salió Hyperion A la primera Por eso digo Que estoy teniendo Bastante buena suerte A la primera fue Bueno antes Intenté sacarme A Cupido Por lo que veo Es verdad Intenté dos veces La combinación de Cupido Me salió mal Dos veces Después Hyperion Me salió bien Dos veces Me salió mal La de Metalhead Después me salió Cupido bien Metalhead mal Cupido bien Metalhead mal Cupido bien Así que bueno Así estamos ahora mismo En el juego Bien pues voy a recoger El oro Que hace bastante Que no entro en el juego Que tengo un montón De oro acumulado Por cierto A ver Por cierto también Creo que se me ha olvidado Hacer los últimos Antes que es la guerra Porque estoy viendo Que el botín Estaría disponible A ver Que ya no estoy jugando mucho Tengo seis mil fichas Ahora mismo En el laberinto superhéroe Hay fichas Un montón Para conseguir Las mazmorras Hay una mazmorra De monedas laberintos Y hay también Una mazmorra de comida Con monedas laberintos Dentro No sé cuánto Se conseguirá exactamente En total De las monedas ahí Pero me imagino Que mil seguro Así que se supone Que tendría Siete mil monedas Más o menos En total Son veintisiete mil Monedas Las que se necesitan Para pasarse todo esto Con el descuento Del treinta por ciento Ya hecho Veintisiete mil Bueno realmente no sé No sé cuánto era Cuánto es el total Pero bueno Por ahí Por el estilo Veintisiete mil Veintiséis mil Veintiocho mil Algo así Será lo que tendré que pagar Con el descuento Del treinta por ciento Para que todavía No se haya enterado De todos los descuentos Están haciendo una cosa Porque hay gente Que ni se ha dado cuenta De que están poniendo descuentos Cada día Hay un descuento diferente De un porcentaje diferente Por ejemplo Han estado estos días Poniendo descuentos De un diez por ciento No me sé la hora Ni el día Pero lo han estado poniendo Durante una hora Sé que el diecisiete de febrero A las seis en España Bueno a las No sé si a las seis O a las siete O a las cinco Es que es a las seis En el GTM más cero Y España tiene el GTM más uno Entonces me parece Que es una hora más Pero no estoy ahora mismo seguro El caso es que el diecisiete de febrero A las seis más o menos De la tarde Van a poner un descuento Del veinte por ciento Yo ese no lo voy a utilizar Porque voy a utilizar El del treinta Que sería el veintitrés De febrero De cuatro o cinco Pero creo que realmente En España sería De cinco a seis Todo eso lo poste ella En el Facebook No lo he puesto en un vídeo Pero sí que lo puse En el Facebook Poste, vamos Compartí la publicación De Moser Wiki Porque han sido ellos Los que han puesto ese horario Y eso El treinta El veintitrés de febrero Pues habrá un descuento De un treinta por ciento Ese día Pues haré un vídeo De capítulo E intentaré llegar Pues lo más lejos posible Porque me va a salir Mucho más rentable Hay gente que está Prefiriendo gastar Las fichas En un descuento De un diez Un descuento De un veinte Si sabéis que ese día No os vais a poder conectar Pues podéis gastárselo En los del diez Pero mejor Que esperéis Al veintitrés de febrero Y os lo gastéis Todo ese día Porque se nota bastante Gastar todas las fichas Con un treinta Que con un veinte por ciento O sea Os vais a ahorrar Un montón más Mil fichas seguro Entonces voy a recoger El oro por aquí Que todavía no lo he terminado De recoger El botín este también Vale Hemos ganado la guerra Perfecto Y me imagino Que hemos empezado A la siguiente Somos veintisiete miembros Hay dos En espera Así que en realidad Somos veinticinco Y a ver Cargando guerra Vale Pues sí Ha empezado Contra Indian Legends Ha tocado común Que no me gusta nada Pero ha tocado Ha tocado luz Bueno está bien Si ha tocado luz Con común No está mal Porque puedo usar a Uriel Para revivir a los monstruos Y luego Que podemos utilizar De fuego Tengo claro Que voy a utilizar a Darmis Porque Por las runas que tiene básicamente Pero no me vendría mal Cambiarle las runas A de Darmis Por las de Megaosteum Por ejemplo O bueno Más que las de Megaosteum Las de Greedy Dragon Y poner a Greedy Dragon A defender por ejemplo Pero de momento No voy a hacer eso Porque son bastantes gemas Las que me voy a gastar Para intentar cambiar La runa Y luego voy a poner aquí A Uriel Que no es un monstruo Que me convenza mucho Defendiendo Me gusta más atacando Pero por las runas Que tiene Yo diría que también Es el mejor para defender Y bueno Una cosa bastante importante En la guerra Donde toca el elemento luz Es que si veis un Uriel En el otro equipo Podéis utilizar a Lucien Para ganar el combate bien Lucien tiene bloqueador de luz Y con ese ataque El bloqueador de luz Esquivas todos los ataques Menos los de tipo luz ¿Qué pasa? Que si hay un Uriel En el otro equipo No hay ataques de tipo luz Porque Uriel No tiene ataques de tipo luz O los que tiene de tipo luz No son para quitar vida A no ser que claro Te use el especial Que creo que es de luz Pero bueno El caso es que Tiene muy poquitos ataques Es la única opción Que hay de usar a Lucien Con el bloqueador de luz Estoy buscando a Uriel Para enseñaroslo A ver si veo donde está Tiene que estar aquí Que es donde tengo los de luz Por cierto Estoy con la garganta regular Me estoy dando cuenta Ahora que estoy hablando Claro Como estaba en mi casa callado Pues no me he dado cuenta De que me dolería la garganta Pero ahora que he empezado a hablar No sé si voy a aguantar Mucho tiempo hablando A ver Aquí está Uriel Vale Vemos los ataques que yo tengo Tengo un ataque de quitar vida Los ataques que tengo de luz Son de escudo Y de resucitar Y estos dos Pues son de tipo especial Ángeles caídos Veis el especial es de luz Así que realmente Si usáis bloqueador de luz Os podéis comer un especial de Uriel Y morir igual Bueno Más que morir Que muera el común Que es el problema Pero bueno Es bastante Poco probable Que te use el especial Así que Me parece que son un 10% De posibilidades Mejor que Yo que sé Intentar noquear a Uriel Todo el rato Cosa que es más complicado Pues poder usarlo De todas formas A mi me gusta más la técnica De usar a Uriel Para Resucitar al común Y ganar las 3 fichas En la guerra anterior Me parece que también Tocó luz Y lo usé Y la verdad Que fue bastante bien Pero ya digo No me acuerdo Si hice los 5 ataques Lo voy a comprobar Porque lo mismo Me tengo que autocastigar Por no hacer los 5 ataques Pero No porque No sé Es que no me he acordado No me acuerdo siempre De hacer los ataques Sí, sí Hice los 5 Entonces no hay problema Hice los 5 Y además con 14 fichas Así que perfecto Por cierto Hay bastante Hay bastante hueco En mi alianza Últimamente Así que si a alguno Le apetece entrar Puede mandar peticiones Ahora mismo en el ranking No es que tengan un puesto Muy alto Porque eso Somos 27 miembros Pero vamos Aún así Con 27 miembros Estamos en el 82 Hemos llegado con 30 miembros A estar en el 20 y pico Pero vamos Que tampoco es que signifique Mucho eso De estar en un ranking Eso es más que nada La suma de los poderes De todos los de la alianza Lo importante Es que estamos ganando Bastante guerra últimamente Y nuestro truco Está en que somos 25 miembros ¿Vale? Cuando éramos 30 Pues nos tocaba Contra Monster Emulator Por ejemplo Nos tocó varias veces Contra Alianza del ranking Y ahí sí que no podíamos Hacer nada Porque son alianzas Que tienen full runas 10 Y tal Entonces Más que nada Nos somos 30 No porque no haya candidatos Porque candidatos Hay casi todos los 10 Solo que ahora aviso De que hay bastante hueco Y que es más probable Que entréis ¿Qué estaba yo diciendo? Ah Que estamos buscando Guerras de 25 ¿Vale? Si os fijáis Todas las guerras Que hemos hecho últimas Son de 25 Y esta también La verdad que nos va Bastante mejor Eso sí Se ganan menos fichas Porque aunque estemos Ganando las guerras La verdad que En más de 300 fichas Es complicado hacer Aquí había algunas Con más de 300 Pero porque tocaron También requisitos Bueno Llevamos una racha De requisitos de común Que vaya mierda De requisitos Tío Porque se nos muere Casi siempre El común Por cierto Ahí está la guerra Que os digo Que tocó Común Planta luz Pues en esa guerra Utilicé la estrategia De Uriel De todas formas En esta guerra Igual vendría Bien usar otra estrategia Teniendo en cuenta Que tengo a Varmis Que hace bastante daño Entonces igual Yo que sé Haciendo algún tipo De estrategia Puedo matar a todos rápido Bien Voy a recoger la comida Para ganar más fichas Perfecto Y ya sé Que habéis puesto Dos millones de comentarios Diciendo Mis bojos putas Suben vídeos De la temporada 3 Ya los he leído Todo Pero La temporada 3 Tengo que decir Que se tarda muchísimo En grabar Es que No puedo imaginaros La de tiempo Que me lleva a mí Grabar un vídeo De eso A lo mejor Yo que sé Me llevo jugando 40 minutos Y después Tengo que juntar El vídeo de la cámara Con el vídeo De Del juego Y tal Y pasar las cosas De un lado Para otro Subirlo Es un buen rato Lo que tengo que hacer Además de que Tengo que responder Comentarios Al final del vídeo No es algo Que se haga en un momento Como un vídeo de estos Que es jugar 40 minutos Renderizarlo 2 horas Y ya está subido Se tarda más Por cierto Estoy intentando subir Las runas de fuerza Que tengo Así que Voy a intentar sacar Uno del 5 Serían 2 horas Y ha salido mal 15 minutos Joder Pues yo también Una rachita Que no me sale bien Que no veas Siempre me pasa algo parecido Bueno Se va a acabar Kamala en 3 minutos Una vez que se acabe Kamala Este cruce Va a pasar a ser Bastante largo Pero es que no me compensa Pagar ajen más Para acelerar algo de esto Porque no quiero conseguir Ninguno de los monstruos De los cruces Si me sale alguno Pues bien Porque va a generar oro Pero no voy a hacer el rareso Porque nada Bueno no tengo prisa Luego han puesto Un evento de apareamiento Por puntos Cada vez que hacéis Cada minuto de cruce Sería un punto sumado Y luego dependiendo De las rarezas Del monstruo Que se ha apareado Pues te dan más puntos O menos Como he sacado 3 cupidos Pues tengo bastantes puntos 18.000 Y estoy en el puesto 2.400 Así que me llevaría 25 gemas Si aguanto aquí Hay una cosa Que deberíais saber Es que si está activado Kamala Y termináis el cruce Los puntos que os dan Es que el punto De locadura Del cruce No del tiempo real Es del tiempo de Kamala O al menos Eso creo yo Así que No vendría tampoco mal Que se me acabe Kamala Para que este cruce Sea más largo Entonces me dé más puntos También Pero bueno Igualmente Compensa más Tener Kamala activado Y conseguir legendario Porque aunque sean En vez de 20 y pico horas 9 horas Te estás llevando A los 2.500 puntos Del legendario Bueno Creo que será rentable Tampoco me he puesto yo Con la calculadora Mirarlo Entonces Voy a meterme ya En el PvP Voy a hacer 3 batallas En el PvP Para ir ganando fichas Tengo pendiente Una mega review También Que me imagino Que grabaré mañana Si no hay ningún problema Y es la de Cabenfish Uria Y Y Lord Mamoz ¿Vale? Voy a grabar la review De esos 3 juntos Son 3 monstruos Que los tengo ya eclosionados Pero no están al 100 Están al nivel 1 los 3 Así que mañana Lo iba a subir hoy Pero No me apetecía grabarlo Me apetecía más grabar esto Me voy a usar el barco fantasma Por cambiar un poco Me gusta más la animación Pero bueno Y porque puedo Porque para uno Aunque es inmune al noqueo Puedo usar la detención Temporal a la hora Pero vamos Lo correcto hubiera sido Usar cascada inundante Vale Recargo Recibo simplemente Los combates de PvP Para ganar fichas Y a ver si toca Alguna en la ruleta No es por nada especial Vale 10 millones de voltios Está ya listo Entonces usamos 20.000 por aquí Y usamos el 10 millones Y ya nos cargamos a los 3 Creo que tenía algo Ah si Tengo algo que comentar Y es que No sé si sabéis Que página es la tostadora Pero es una página Para comprar camisetas El caso es que Me he creado un perfil En esa página Y he subido unos cuantos diseños De camisetas De momento Lo único que he puesto De camisetas Es mi logo El logo de la De mi página de YouTube Que lo cambié No sé El de Mikvokens No estaba mal El logo que tenía A mi me gustaba Pero creo que de lejos Se veía un poco feo No se veía bien Y este Y este es lo mismo Es como si pusiera Mikvokens Pero lo he puesto Con las siglas Y así tipo escudo Para que Cuando estoy comentando En algún sitio Pues se vea más chulo El otro es que Ya digo Tenía Las letras muy pequeñitas Y tal Y a lo mejor No se veía bien Cuando escribí un comentario Bueno No en plena es mía ¿No? Entonces El caso es Que cambié el icono Y como no sabía Qué poner en una camiseta Y lo único que quería Es probar eso De crearme un perfil Y tal Pues puse ese Logo para una camiseta Me imagino Que me pediría yo Una para mí Ya si queréis Comprarse alguno Alguno Pues bien Pero vamos Que más que nada Me he creado el perfil Porque me metí en la dotadora Y busqué camisetas De Monster Legend Y no encontré ninguna Entonces digo Bueno Como no hay ninguna camiseta De Monster Legend Pues las creo yo Y he pensado Que voy a subir algún Que otro diseño De Monster Legend En camiseta Por si a alguno Le gusta el Monster Legend Que se la compre De mi perfil La dotadora Es una página Es de venta de camisetas Pero realmente Los diseños Los sube usuarios En concreto Que no es que la página Te venda un montón de camisetas Entonces bueno Pongo el diseño Y si alguien se lo compra Ya sea del canal O fuera del canal Porque realmente Cualquiera que le guste Monster Legend Y busque la dotadora Monster Legend Le va a salir a lo mejor Mis camisetas Si le gusta el diseño Pues se la comprará Y yo pues me llevo Una parte del dinero Para los cotillas Que le encanten Este tipo de cosas Que siempre son de los Que preguntan ¿Migbo cuánto se cobra en Youtube? Eso no lo voy a responder En un vídeo Pero en la tostadora Os puedo decir Cuánto se cobra Porque vamos Es fácil saberlo Así que Os lo digo directamente En la tostadora Cuando tú te crees Es un perfil Ellos te mueren Un precio mínimo En cada producto Por ejemplo En una camiseta 15 euros Entonces tú a esos 15 euros Le sumas una comisión Que es la que se llevaría La persona que vende En mi caso Le suma dos euros Entonces cuando alguien Compra una camiseta Pues me darían dos euros A mí Y los 15 a la página web No le he puesto más Aunque podría haberle puesto más Podría haberle puesto a 20 euros O incluso a 40 Pero claro Le he puesto un precio lógico Para que la gente La compre Porque a ver Las camisetas No solo se supone Que las compraréis vosotros Sino también Gente que juega al Monster Legend Que busque camisetas Por internet Porque ya digo Camisetas de Monster Legend online No hay ninguna página Que las venda Tienen copyright Seguramente Las imágenes de Monster Legend Así que las retocaré un poco Para que no me pongan Algo de copyright Bueno no sé si tiene copyright Pero por si acaso Yo tocaré algo Con tocaré algo Me refiero a que no pondré Simplemente Es que No es lógico Buscar Voltaik En Google Ponerlo en una camiseta Y venderla Eso Realmente ese diseño No lo he hecho yo Lo ha hecho Social Point Y yo he cogido una imagen Y lo he puesto en una camiseta Haré algún tipo de meme Y tal Y lo pondré en una camiseta Así la gente le puede gustar Y la compra Entonces pues eso No lo estoy haciendo tampoco publicidad Bueno sí En realidad sí le estoy haciendo publicidad A la tostadora Pero no me han pagado Por hacerles publicidad Simplemente lo cuento Por contar algo Mientras hago los combates PvP Voy a entrar ahora En las mazmorras Mientras sigo hablando un poquito Entonces eso Como hay gente Que siempre es muy cotilla Y pregunto y tal Pues respondo Yo he puesto 16 euros No creo que 17 euros La camiseta Iré añadiendo diseños Así que Podéis ir de vez en cuando Entrando a la página A ver si os gusta alguno Y no sé Le puse ese precio Porque miré la página Y normalmente las camisetas Veis que se vendían O a 16 euros 17 o incluso 20 Entonces yo creo que Por mis diseños Como no son muy profesionales Simplemente escoger el Photoshop Y poner un monster Y poner algo más Pues yo creo que 16 euros También incluso Yo creo que es más barata Lo mismo la siguiente La pongo más barata Porque a mí Personalmente me parece caro 17 euros una camiseta Más que nada Porque tú te vas a una A un sitio Donde te impriman eso En tu pueblo O en tu ciudad Y seguramente A 12 euros Te hagan una Lo que pasa que claro A lo mejor tu diseño No es tan bueno Como el de otra persona En esa página Así que No sé Me creé la página Por creerme algo Estaba aburrido Y bueno Me voy a crear Claro que tampoco Tengo yo pensado aquí Hacerme rico Vendiendo camisetas Es más Para que te paguen Tienes que tener Un mínimo de dinero Me refiero Si no vendes mínimo 10 camisetas A lo mejor no te pagan Creo que eran 10 euros El mínimo Y aparte te pagan Cada 3 meses O sea que No me voy a forrar Aquí vendiendo camisetas No creáis que os lo estoy diciendo Para forrarme y tal Simplemente lo digo Porque como Quería hacerme camisetas De Monster Legend Y no había Las voy a hacer yo Y si alguno se quiere También comprarme Las de mi página Pues que sepa Que al menos Yo me llevo dinero Mejor que me lo lleve yo Con Guiri supongo Así me compro Ante un ordenador Que estoy pendiente De comprarme Bueno Y tenía algo más Que decir Pero se me ha olvidado Tenía en la mente Dos cosas Lo de la tostadora Ah si El banner He cambiado también Mi banner de Youtube Lo habréis visto Bueno No lo he hecho yo Ese banner Yo soy Regular Haciendo banner No lo hago del todo mal A lo mejor si me pongo Lo hago bien El caso es que Tampoco es que tenga yo Un nivel de Photoshop Muy alto Así que le pedí A una persona Que hace banners Más profesionales Que me hiciera uno Así que bueno Postearé por Facebook El link de su speedart No lo voy a poner En un vídeo Y tal No me parece tampoco Hacer un vídeo Haciéndole publicidad Pero si que por lo menos Publicárselo en Facebook Para que tenga algo de visita La verdad que el chaval Lo hizo muy bien Yo cuando vi la imagen PNG Yo pensaba que tenía Menos trabajo Eso Pero le puso Bastantes efectos Y tal Al banner Y yo creo que Queda chulo Y cuando Lo puse por Por Facebook Había muchos comentarios De Mikbo ya no te gusta Voltaic Lo has dejado con Voltaic Lo has quitado del banner Si no me acordaba De que he quitado Del banner a Voltaic Pero no lo he quitado Porque no me gusta Y nada Lo he quitado por feo Bueno Por feo Si un poco por feo He puesto en el banner A Tethys A yo que se A Pandaken Troll A Lord Firesaur Y quien es el otro Que he puesto Eran dos azules Y dos rojos Ah y a Pandas Vamos a ver Los del lado derecho Que son dos monstruos rojos Es que a mi siempre me gusta Combinar el azul con el rojo En mi banner Entonces Por eso lo he puesto así Los del lado rojo Simplemente son dos monstruos Que son míticos En mis vídeos Aparecen desde Los principios de los capítulos El Pandaken Troll Que creo que es del capítulo 2 O el 1 De la temporada 2 Salió ahí Y pues me hizo gracia Que a la gente le hiciese gracia Pues Lo puse en el banner El Pandaken Troll Y luego los Firesaur Pues Simplemente Firesaur Con unas gafas de swag Haciendo como Yo que se Parodia Que es el monstruo más fuerte Me imagino que los que Usted los memes En Facebook Y tal Pues lo sabréis Y no se Pues puse esos dos monstruos Me parecía gracioso Y luego los otros dos De la izquierda Podía haber puesto un Voltaic Pero es que No había ninguna imagen De Voltaic En buena calidad Y poner el monstruo Tal cual No me parecía a mi Que quedase bonito En un banner Entonces simplemente Puse los dos monstruos Que podía sacar Imágenes PNG Más en condiciones Para que el banner Pues quedase chulo Por eso mismo He dejado Voltaic Fuera del banner Antes Lo puse Pero es que quedaba fatal El banner Que hice yo El segundo El primero que tenía Que era con los dos puñetazos De fuego Cada uno de un color Y tal Estaba bastante chulo Lo que pasa es que No tenía mucho trabajo Simplemente era una imagen Con dos monstruos dentro Y tal El segundo que me hice Me llevó más tiempo hacerlo Pero me quedó muy feo Básicamente porque Las imágenes PNG Que utilicé Eran muy feas El fondo que puse Era muy feo Entonces bueno Lo dejé puesto un tiempo Pero no me terminaba De convencer a mi ese banner Y luego pues Ya este tercero que he puesto Si que me convence más Es bonito Y aparte Tiene su trabajo Y creo que representa bien El canal Así que eso Contento con mi nuevo banner Bueno pues listo Ya me he pasado una parte De la mazmorra de monstruos Tengo que pasarme también La mazmorra de monedas laberinto Y luego la de comida Tengo aquí Para un rato Mazmorra Así que bueno Hay algo más que hacer En el capítulo No sé si se me olvida Hostia Si se me olvida algo Pero ya no puedo El mapa de aventuras Creo que lo tengo Ahí está Lo tengo sin completar Se me olvida siempre Cada vez que grabo capítulos Se me olvida Que tengo que Pasarme el mapa de aventuras Joder Se me caen los huevos Bueno pues Ya no puedo De todas formas Tengo que ganar más fichas A ver Voy a alimentar a un monstruo Por ejemplo Vamos a alimentar al conejo Al conejote A ver si me dan fichas De momento nada O no he visto Que me den fichas Ahora sí Me han dado 30 fichas Y creo que me tienen que dar más O a lo mejor no No sé Creo que no Creo que son 30 fichas En el máximo Y hasta dentro de un rato No me vuelven a dar 30 fichas Pues nada Yo creo que voy dejando Por aquí el capítulo No hay mucho más que a cero Espérate que No, no han actualizado las runas Están La van a actualizar Dentro de 3 minutos Bueno pues me voy a esperar A terminar el vídeo Porque así veo las runas De hoy Porque son ahora mismo Casi las 1 de la mañana Y lo actualizan A la 1 en España Han puesto unas runas De energía nivel 10 Que en oferta Que a lo mejor no está mal Pero es que es demasiado cara Y aparte es de energía grupal Me parece unas runas muy malas Pero yo que sé Si salen Si salisen a 230 A lo mismo me la compraba Y ponía 3 de nivel 1 de fuerza Y las convertía en fuerza Lo malo es que si tienes mala suerte Te puede salir uno del 9 En vez del 10 Pero bueno Voy a esperar un poco eso Y voy a ver si tengo En los mensajes Si, tengo energía Pues la voy a aceptar Y no me voy a poner A pasarme en mapa de aventura Porque bueno Con 3 de esta mina No me lo paso entero Pero si que voy a seguir avanzando aquí Mientras que las runas Se actualizan No sé por qué me ha quedado Tan corto este capítulo No hay mucho que hacer Me imagino No sé Me apetecía grabar capítulo En realidad tenía que haber grabado Mega review Pero me apetecía más capítulos No sé que a vosotros Lo que os apetece Es temporada 3 Pero eso me imagino Que lo grabaré mañana Aparte he tenido un problema En la cuenta de la temporada 3 Y quería arreglarlo Antes de grabar un vídeo Para no crear polémica Pero No he conseguido arreglarlo En dos semanas Así que simplemente Grabaré mañana un vídeo Y veréis la que lié De esta forma lo comento ya Porque en total Lo vais a ver mañana Dudo que para mañana Me lo hayan arreglado Sabéis que yo me compro gemas En esta cuenta, ¿no? Y con la empanadera Que tengo encima Compré gemas sin querer En la cuenta de la temporada 3 Pero tranquilos Que no me las voy a gastar El caso es que Me las tendrían que quitar He mandado un mensaje A SocialPoint Para que me las quiten Pero es que no se enteran Voy a tener que mandarles El mensaje en español Porque yo creo que no No me comunico bien En inglés Y la estoy liando yo Y no me quitan las gemas Entonces os paso a explicar Lentamente Para que se entienda bien Yo tengo dos cuentas ¿Vale? La temporada 2 Y la temporada 3 Son dos cuentas distintas De Facebook Yo las gemas No me las compro desde el móvil Me las compro desde el ordenador Con el Paypal Entonces Lo que hago normalmente Es entrar a Facebook Desde el ordenador Entrar al Monster Legend Y comprar las gemas ¿Qué pasa? Que en el ordenador Voy cambiando Entre una cuenta y la otra Porque por ejemplo En el móvil Tengo la temporada 2 Y en el iPad Tengo la temporada 3 Pero en el ordenador Tengo en el Mozilla Firefox Una cuenta Y en el Google Chrome Otra cuenta El caso es que me equivoqué De navegador Y abrí el Google Chrome Compré las gemas Creyendo que tenía esta cuenta Y tenía la otra Y me compré pues 1700 gemas Que es lo que me compro siempre Después me di cuenta Y compré otra vez gemas Pero en la cuenta de verdad Que lo que hice de todas formas Es reembolsar la compra Y me devolvieron el dinero El caso es que me han devolvido el dinero Perdón Me lo han devuelto Pero no me han quitado las gemas Así que Tengo que avisarse la Social Point A ver Me podría quedar con las gemas Y gastarme las gemas Pero es que no quiero gemas Porque en esa cuenta Si me la dieran en esta cuenta Pues se lo agradecería Pero es que En la cuenta de la temporada 3 No quiero gemas Porque Primero que se va a cabrear la gente Porque ya que tengo una cuenta En la que no pago dinero Pues se va a cabrear Si de repente aparezco con 1700 gemas Y Ha habido un corte Porque se me ha quedado sin espacio El disco duro Y he tenido que borrar cosas En fin Estaba comentando Lo de la otra cuenta Que eso Que por error me compré gemas Y tal Y me la tenían que quitar Entonces para que no quede Polémica Estaba esperando A ver si me quitaban las gemas Y nadie se daba cuenta De que había pasado eso Pero como veo Que no me las quitan Pues grabaré un vídeo Veréis que tengo 1900 gemas En la otra cuenta Pero que me imagino Que me las terminarán quitando En realidad Tengo 288 gemas mías Más 1700 Que me compré sin querer El caso es eso Que no pasa nada Porque no tengo pensado Comprar gemas En la tercera cuenta En la tercera temporada Ni nada Simplemente es eso Fue un error Que todavía no me han arreglado El dinero me lo devolvieron Al instante Eso me encantó Pero no sé por qué No me quitan las gemas Al instante también Me imagino Porque el reembolso Se hace a través de Facebook Mientras que las gemas Te las dan a través De Social Point A través de Monster Learning Entonces Pues eso Me devolvieron el dinero Pero no me quitaron las gemas Y eso realmente es malo Porque me temo Que hay bastante gente Usando eso Yo no me había dado cuenta De que eso pasaba Pero me temo Que hay bastante gente Usando esa mierda Joder macho Me he vuelto a quedar Sin espacio He borrado como un giga De archivo Y se me ha agotado El 6 giga Nada En un minuto hablando La verdad que Los vídeos del Cantar Se ocupan muchísimo He borrado ya 24 gigas Porque realmente Lo único que tengo que hacer Es borrar vídeos antiguos En fin Lo que estaba diciendo Que espero que no haya Mucha gente usando esa mierda De comprar gemas Reembolsarlas Y quedarse con las gemas O Porque eso ya digo Sirve para Para timar gemas Y aparte Para hacer como que Las has comprado Decir Eh mira soy legal He comprado gemas Me he gastado 100 euros Y cuando terminas el vídeo Las reembolsas Seguramente Haya gente Haciendo eso Entonces bueno Ya de paso Pues avisaré a SocialPoint Eh Si miráis la barra De Dislike El número de Dislike Seguramente sea El número de gente Que está haciendo eso Y se cague en mi Porque se lo voy a contar A SocialPoint Para que lo arregle De tal forma De tal forma Me imagino que ellos Tampoco son tontos Y se habrán dado cuenta De que Están tratando gemas A gente que paga dinero Y que después el dinero No les está llegando Porque Facebook lo devuelve Pero bueno El caso es que Se los avisaré Para que no haya problema Porque No quiero hackers en el juego Y eso no es un hacker Pero es un tramposo Igualmente Así que Lo tendré que reportar Igual que se reportan Los bugs Entonces Para terminar el vídeo No vamos a meternos En runes Y a ver que han puesto Nuevas Uh Han puesto velocidad Nivel 10 Y vida de nivel 10 Eh No barato Porque barato Sería 230 gemas Pero por lo menos Lo han puesto Yo que sé Por lo menos Lo han puesto Vamos a dejarlo ahí Me imagino que habrá gente Que se las compre Yo no me voy a comprar Me parece igualmente Muy caro Pero si las hubieran puesto 90% Me pillaba Runes del tirón Porque me hacen falta Últimamente Pero bueno Yo creo que ya Yo no me voy a pillar Muchas más runas Me vendrían bien La verdad Pero bueno Mientras me compre Los monstruos Para hacer los vídeos Y tal Me va bien No me apetece Tampoco ser ahora El más pro del mundo Pagando dinero Las runas Prefiero sacarlas Por mi propia cuenta Poco a poco Voy a poner La del 4 otra vez Con 3 del 1 Voy a poner Una del 2 Que aumenta Aunque sea un 1% Las probabilidades A ver si me sale ya Una del 5 Con 2 horas Si Ha salido 2 horas Así que bueno Yo tengo una del 5 Y una del 6 Que van a ser Para los mamos Cuando haga mañana La review Me parece que tengo Que sacar unas cuantas De nivel 4 O nivel 5 De velocidad Para Para ponérselas A Acá en fichia Uria Para mañana En la review Y ya con eso Pues tengo todo listo Para hacer la La mega review Mañana Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos Al siguiente Ah por cierto Que se me olvidaba Worldchef ¿No? Sabéis que he estado Haciendo un concurso De Worldchef Bueno pues mañana O hoy O pasado O yo que sé Cuando pueda Subiré un vídeo De Worldchef Comentando un poco La situación De momento No se ni yo Los ganadores Porque No van a estar pronto Porque hace falta Agregar a los ganadores Revisar que no han hecho trampa Y todas esas cosas Así que Pasará un tiempo Hasta que pueda decir Los ganadores Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!